¡Wooow! No está mal, teniendo en cuenta el 30 aniversario estuvo gratis para los que estaban en Epic durante una semana. El caso sigue siendo un pedazo de deal para aquellos que aún no tengan alguno de estos DLCs. Y también teníamos los renegados, los repudiados, que incluye la incursión, el último deseo, la mazmorra del reino, perdón, el trono despedazado. Estaba confundiéndolo con el reino fragmentado. Y también incluye todos estos exóticos que estáis viendo aquí. Como veis, este también está al 60%, ¿vale? Así que si os interesa cualquiera de estos DLCs, como veis, estos al 60. Esto durará, dejad que os confirme hasta cuánto dura. El descuento a oferta dura hasta el 23 de marzo. Para siempre que suelo hacer estos vídeos, están disponibles para todas las plataformas Xbox, Playstation, Steam. En este caso parece que es solo para Steam. Si os fijáis en Xbox y en Playstation tienen los mismos precios, aún no hay descuentos, pero os informaré en cuanto los haya. Dicho eso, aprovechad los que juguéis en Steam o tengáis amigos en PC en Steam, ¿vale? Que les falte cualquiera de estos DLCs para que ya se hagan con él y podáis jugar con ellos a las distintas actividades. Ya sea la incursión cripta o la incursión de Jardín de la Salvación, la incursión Último Deseo, cualquiera de estas cosas. Así que, dicho eso, ya nos despedimos. Bendiciones, buen día, mejor semana de la tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otro se va a saberlo. Ves a verlo. Adiós. ¡Suscríbete si no lo estás! ¡Suscríbete si no lo estás!